El Centro Comercial San Silvestre está de aniversario, son 10 años al servicio de toda la comunidad. Bueno, 10 años significa 10 años de mágicas experiencias, 10 años de una vida creciendo juntos aquí con todos los barranqueños, con el Magdalena Medio. 10 años representa vivencias, cariño, hogar y eso es todo lo que queremos transmitir con la celebración de los 10 años del Centro Comercial. Con ocasión de esta fecha tan especial, los días sábado, domingo y lunes festivo, hay prevista una programación para todos los barranqueños. Los 10 años del Centro Comercial se van a celebrar con un fin de semana majestuoso, desde el sábado vamos a tener un concierto con artistas locales, donde nos van a estar acompañando Filin Vallenato, Cristian Mendoza y Poncho Macías, Salsal Barrio y Terranova. El domingo nos acompañará Chiara de la Osa, tendremos el encendido de la Navidad y obras teatrales, aparte de Teatro Andante, Estudio 5 desde Bucaramanga. Y el lunes vamos a finalizar con el sorteo de la Bolsa Millonaria, 10 millones de pesos, donde 20 ganadores se llevarán 500 mil pesos cada uno de ellos. Las directivas del Centro Comercial San Silvestre extienden una cordial invitación a la comunidad en general a participar de este décimo aniversario. La invitación para toda Barranca Bermea y el Magdalena Medio es aquí en el Centro Comercial San Silvestre, todo el fin de semana lleno de programación, desde las 5 de la tarde del sábado, con un fin de semana majestuoso, donde venimos a gozar de la mejor música, el mejor teatro, el mejor talento, todo para ustedes, para la ciudad que nos ha visto crecer. Un fin de semana majestuoso será el que se vivirá en el Centro Comercial San Silvestre.